hay alguien por skype hola hola chicos cómo están hola donde andamos para pero en donde estoy terminando el circuito superior de las cataratas del iguazú les quise dar una sorpresa antes y me metí en el skype anterior no es culpa de la producción es culpa mía te veíamos que llamaba decíamos no entendíamos nada si está de vacaciones que llama está haciendo quería hacer mi propio skype viajero chicos no saben lo que es esto realmente maravilloso no saben lo que es la garganta del diablo no se puede creer y quería compartir un ratito con ustedes esto que estoy conociendo porque yo no había venido nunca el calorcito debe ser tremendo no miren miren selva 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 impresionante está re controlada la situación por la pandemia les digo que habitualmente en un día ingresaban 20.000 o más de 20.000 personas a este lugar ahora está sumamente controlados ingresa con guías por grupo la verdad que totalmente distinto pero lo importante es que se ha abierto porque no estaba abierto obviamente como como otras reservas naturales como otros lugares importantes del país que convocan a mucha gente chicos no le voy a robar más tiempo quería desearle a sofio un muy grande feliz cumple muchas gracias un beso grande para vos beso mar y seguirá pasando bien los quiero los quiero ahí le mandé a sofria una fotito con arco iris incluido en las cataratas muy linda muy linda gracias un beso enorme chau 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 qué pena que no tenemos más tiempo